Música que no te salen limpiamente y que no lo entran para que se puedan bajarte. Queda una caída prácticamente aquí abajo. No hay ganas para hacer la policía. Eso es todo, que no hay que aguantar. Se dan las manos, buenas tardes. ¡Vamos, aquí, vamos! ¡Vamos, aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí, vamos! No hay ganas para que se acelere el奏. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!